Hola, hola muchachas, ¿cómo están? Espero y estén muy bien el día de hoy y pues bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes otro videíto aquí de mis plantas, ya que pues me la he pasado últimamente con mis plantas y muchachas, discúlpeme por no grabarles un vlog o un video de limpieza, lo que pasa que de verdad que me la he estado pasando muy ocupada y también aparte he estado haciendo otras cosas, pero después les voy a estar haciendo otro videíto platicando sobre eso. Ahorita voy a estar aquí enfocada en platicarles de mis plantitas que tengo aquí. Como pueden ver, aquí tengo una potos, esta es una potos nueva, se llama Green Global. El día de hoy la voy a estar trasplantando en esta macetita más grande, porque como pueden ver, está chiquita. Desde que la compré, no la he limpiado de sus hojitas, como pueden ver, está sucia y también ya necesita agua. Siento que ella ya me pide agua porque sí está la tierra súper, súper seca, así es que la voy a estar cambiando en esta maceta. Y bueno, como pueden ver, también tengo esta que es una Marble Queen Potos, también es una potos. Y muchachos, esta la voy a estar trasplantando en esta macetita de plástico. Como pueden ver, es un poco más grande que donde ella está, así es que la voy a estar moviendo porque siento que mi plantita ya está muy apretada, siento que ya no tiene espacio, las hojas se miran súper, súper apretadas. Así es que es por eso que la voy a estar trasplantando en la otra maceta que es un poquito más grandecita, como pueden ver. Así es que es lo que voy a estar haciendo con mi Marble Queen. Y bueno, lo primero que voy a estar haciendo es que les voy a estar mostrando el tipo de tierra que voy a estar usando, como pueden ver. Este lo conseguí en Lowe's, por si les interesa. También lo que es importante es que esta tierra se seca mucho más rápido que otros tipos de tierra. El sustrato hace que, pues, hágate cuenta que no dure mucho la agua. Entonces es por eso que me gustó para mis plantas de interior. Y la otra cosa que me gusta es que no te sacan mosquitos. No sé si a ustedes les pase que hay unas plantas que les salen como mosquitos así chiquititos. Entonces, esta no te lo saca, ¿ok? Y bueno, ahora voy a estar usando mi tapetito para trasplantar mi planta, como pueden ver. Ahorita lo estoy cerrando aquí de las esquinitas para que no se vaya a tirar la tierra. Y bueno, ya que he terminado de acomodar lo que fue mi tapete, entonces sí, ahora voy a empezar a trasplantar mi plantita. Y bueno, como pueden ver, ya voy a empezar a vaciar el sustrato. Este, estoy muy emocionada, muchachas. Ojalá que mi plantita le guste, ojalá que crezca más. Y pues, vamos a empezar aquí, como pueden ver. Voy a empezar con la Green Global. Muchachas, esta me encantó. El día que la compré, el muchacho era la única que tenía. Y pues, obvio que la compré. Dije, no, es que esta realmente no la tengo. Y no la había mirado, de verdad que no la había mirado. Y bueno, como pueden ver, tiene demasiada raíz. Miren cuánta raíz tiene. Así es que de verdad que sí estaba necesitando que la moviera. Ya ocupaba más tierra, como pueden ver. Y bueno, vamos a colocarla en su nueva maceta. Yo estoy súper emocionada. Así es que vamos a ponerle el sustrato hasta que se llene. Muchachas, yo tengo una cucharita como para colocar el sustrato. No la encontré. Dije, ¿dónde la dejé? ¿dónde la dejé? No la encontré. Así es que le voy a estar colocando con la misma macetita que tenía. Y pues, es lo que voy a estar haciendo. Colocándole con la mano o con la macetita de plástico. Y pues, es lo que voy a hacer. Y bueno, muchachas, ya terminé de colocarle el sustrato a mi plantita. Ya la miro más bonita. Ya se mira mucho mejor con esta maceta. Siento que ya se estiró tan bien. Así es que ahora lo que le voy a estar haciendo es que voy a estar limpiándole las hojitas. Y también le voy a estar colocando agua. Ok, ahora llegó la hora de trasplantar la Marble Queen Potos. Muchachas, voy a estar usando esta mallita para la maceta de plástico. Porque como pueden ver, tiene unos hoyitos muy grandes. Entonces, le voy a estar colocando la mallita para que no se salga el sustrato muy fácil. Y bueno, ahora sí llegó la hora de sacar mi plantita de esta macetita que ya no cabía, como les estaba diciendo. Siento que estaba muy apretada. Entonces, sí, de verdad que ya necesitaba que la cambiara urgentemente. Como pueden ver, también tiene bastante raíz. Y pues, también estaba ocupando agüita. Muchachas, no les había colocado agua porque también quería hacer este videíto con ustedes. Ya que estuve mirando que les gustó el videíto que les estuve compartiendo cuando les hice un tour de mis plantas. Entonces, es por eso que decidí hacer este videíto junto con ustedes. Y bueno, ahora sí voy a estar empezando a colocarle lo que es el sustrato. Este, no voy a estar ocupando muchísimo porque como pueden ver, no le quité la tierra, se la dejé. Porque pues, la tierra que tenía es buena. No está como fea o no tenía mucho tiempo. Así es que le dejé la tierra que tenía. Y pues, solamente le voy a estar colocando un poquito más. Muchachas, voy a estar usando estos recipientes. Estos son de plástico. Así es que voy a colocar lo que es la maceta aquí adentro. Y después voy a estarle colocando agua, ¿ok? Muchachas, también voy a estarle colocando una cucharadita de café. Ustedes saben que uso café para mis plantas. Bueno, yo estoy acostumbrada a usarlo desde que el vecino de mi hermana le dijo que colocara café en sus plantitas. Y eso se le iban a poner súper bonitas. Entonces, desde ahí, desde ahí, yo empecé a usar el café. Y pues, la mera verdad que sí me ha funcionado. O sea, ya tengo bastante. Por ejemplo, con el ficus lirata, ya tengo como tres años. Y la mera verdad que me gusta. A pesar de que se le cayeron sus hojitas, pues mi ficus está creciendo y me sigue regalando hojitas. Así es que yo sigo usando el café. Y pues, bueno, y agua. Y bueno, muchachas, se llegó el momento de limpiar lo que son las hojas. Así es que aquí les dejo el producto que yo uso para limpiarlas. Muchachas, a mí me encanta porque me dejan mis hojas súper brillosas y limpiecitas. Así es que vamos a empezar, ¿ok? So, muchachas, lo primero que hago es que roceo todo lo que son las hojitas. Y después que ya terminé de rocear, empiezo a limpiarle con una garrita suavecita, hoja por hoja, ¿ok? Tenemos que limpiar hojita por hojita. Y pues, es lo que yo hago siempre con mis plantas. Las limpio con mucho cuidado que no las vaya a quebrar, que no las vaya a romper. Con la Green Global Pothos y también con la Marble Queen Pothos, ¿ok? ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ya terminé de limpiar lo que fueron sus hojas. Muchachas, me encanta cuando termino de hacer esta parte porque se miran súper brillosas, se miran súper bonitas, súper fresquecitas. Aparte, pues ya también les coloqué agua. Entonces, ellas están súper, súper felices. Y pues también ya quería hacerles este videíto. Les digo que quería compartirlo con ustedes. Así es que espero les haga haber gustado, muchachas. Muchas gracias por haberse quedado conmigo hasta el final. Y pues nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 ¡Gracias!